Polodymyr Zelensky ha anunciado el inicio de la ofensiva rusa en el este de Ucrania. La batalla del Donbass se trata para muchos del asalto definitivo entre las fuerzas ucranianas y el ejército ruso por controlar el este de Ucrania. El mensaje del presidente ucraniano sigue a los bombardeos registrados durante todo este lunes en el Donbass. A primera hora de la mañana, el gobernador de Lugansk proclamó ya el inicio de la ofensiva en una de sus ciudades, Kremlinina. En los últimos días, Ucrania ha dejado claro que no está dispuesta a ceder ni un palmo de terreno a Rusia a cambio de firmar la paz, por lo que se espera una resistencia feroz. Especialmente crucial es la ciudad de Mariupol, que a pesar de estar prácticamente en ruinas y tomada por los rusos, aún no ha capitulado. Mariupol es un importante tapón estratégico para evitar el establecimiento de corredor ruso que una el este con el sur del país. Vamos a escuchar ahora al presidente Zelensky anunciando el comienzo de una resistencia feroz en el Donbass. Ahora podemos afirmar que las fuerzas rusas han comenzado la batalla de Donbass, para la que se han preparado durante mucho tiempo. El ejército ruso ha concentrado gran parte del total de sus efectivos allí. No importa cuántas tropas desplieguen, nosotros lucharemos, nos defenderemos y lo haremos cada día. No renunciaremos a nada que sea ucraniano y no necesitamos nada extranjero. Vuelven a caer misiles rusos sobre Ucrania. Rusia dice apuntar a objetivos militares en su ofensiva para debilitar la defensa ucraniana. Pero también mueren civiles, en Leópolis al menos siete. El propietario de esta gasolinera encontró muertos en las ruinas a cuatro de sus empleados. Estaba de camino al trabajo cuando mi compañero llamó y me dijo que hubo una explosión y que había fuego. Lo peor desde luego son las víctimas. Así que me monté en el auto y llegué en diez minutos, donde pude verlo con mis propios ojos. Los ataques en Leópolis han sido escasos, pero en Mariupol han sido devastadores. Ucrania dice que aquí al menos han muerto 21.000 personas. Mariupol ha sido severamente destruida por ataques con misiles, bombas y artillería que Rusia lleva a cabo las 24 horas del día. Pero el ejército ruso ha fracasado en ocupar completamente la ciudad, todo gracias al valor de las fuerzas armadas ucranianas y otras formaciones militares allí. Su resistencia parte de lo que podría ser su último bastión aquí, el polígono industrial de Asovstal. Con ellos hay civiles, incluso niños, cercados y con poca comida. Saben que si Mariupol cae, las tropas rusas estancadas aquí podrán seguir hacia otros objetivos en el este de Ucrania. En Kharkov, los bombardeos del domingo mataron al menos a cinco personas. Los que sobrevivieron ahora viven con secuelas mentales. Cuando un perro escucha un estruendo, se pone a temblar aunque el ruido está lejos. Esto es lo que me pasa a mí ahora. Cada parte de mí tiembla. En las afueras de Kharkov, los soldados ucranianos se preparan para mantener la línea de defensa. Nuestra motivación es nuestra casa, nuestra patria. No podemos dar ni un paso atrás, no podemos retroceder. Este es el único secreto de nuestro trabajo. Tras semanas de bombardeo aéreo, la ofensiva terrestre podría llegar pronto. El jefe de la defensa en Ucrania afirma que ya está en marcha.